¿Ya estás grabando? ¡Y llegó la cumbia! Lo que pasa es que te agarra y que me dice ¡Rájate! Lo que pasa es que te agarra y que le digo ¡No! Más sabor, más sabor ¿Ya estás grabando? Lo que pasa es que te agarra y que me dice ¡Dice! Lo que pasa es que te agarra y que me dice Te agarra y que le digo ¡No! ¡No! ¿Ya estás grabando? Lo que pasa es que te agarra y que me dice ¡Dice! ¡Inbatiendo tus sentidos! Lo que pasa es que te agarra y que me dice ¡No! Lo que pasa es que te agarra y que me dice ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.